Bueno, empezó un tratamiento, mañana tengo que volver, ¿no? Igual mañana, para yo ir a la facultad, vos te vas a quedar con tus abuelos. La voy a llevar a los viejos y después vuelve acá y va a estar en mejoría. Un latita de mi vida salió acá. Corazón en la garota.